París, finales del siglo XIV. A la sombra de la espectacular catedral de Notre-Dame, lucharás y competirás por el poder y la influencia sobre la ciudad. Juega tus cartas sabiamente intentando evitar la temida peste negra y usa tu astucia y habilidad para sobornar a eminentes personajes en tu camino a la cima. ¡Buenas jugones! Y bienvenidos a un nuevo vídeo, presentación, vídeo y reseña de Notre-Dame. Para ello me acompaña Francis y Diego, un servidor. Vamos a hablaros sobre este Notre-Dame, un juego de 2 a 5 jugadores compartido durante aproximadamente unos 45 a 75 minutos y a partir de 10 años. Editado en castellano por Maldito Games, que de aquí le mandamos un saludo, y su autor es... Estefan Fell. E ilustrado por Javier González, que de hecho en las ilustraciones, en algunas cartas sale gente de Maldito Games, como es Álamo y Camilo, que son los chicos de esta historia, ¿verdad? Este juego salió este verano y bueno, estamos en París y es un juego que han hecho como el décimo aniversario del juego. Y además de lo que vamos a presentar, viene una expansión del juego de Castillos de Borgoña. Pues si tenéis ese juego, ya sabéis que tenéis unas cuantas cartas para añadirlos a ese juego. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un juego. Tenemos un juego de... Bueno, tenemos distintas... ¿Lo explico yo el setup? No, yo, 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 pero me explica un poco dónde estamos. ¿Dónde estamos? Pues en Notre-Dame, si ya lo dice el título. Bueno, estamos en el Pueblo Norte, porque como veis, yo estoy aquí con 50 mangas de la vida. Y aquí como un machote. Que me he puesto la camiseta esta tan chula que nos dieron en las jornadas de Córdoba, que me encanta, porque tiene así una tela súper bonita. Y me llevo debajo dos mangas, es decir, una y está súper gorda y él está aquí pues como si fuera verano. A pecho descubierto. A un poco pecho descubierto, pero bueno. Total, ¿dónde estamos? Pues estamos en Notre-Dame, ¿qué quieres que diga? Y tenemos pues algunos personajes como el jorobado de Notre-Dame. Guasimodo. Sí. Vale, pues como vamos a explicar el setup inicial, en función del número de jugadores se va a colocar una disposición de tablero de una forma u otra. Si son dos o cuatro jugadores, si son dos jugadores se colocará la disposición que estáis viendo con la parte de Notre-Dame que pone aquí un dos, ¿vale? Si fuésemos cuatro, igual. Es la misma loseta, pero por aquí para cuatro y por aquí para dos jugadores. Eso es. Con tres se pondría un triángulo, solo se pondrían tres distritos. ¿Y aquí el triángulo? Ya sabéis que París se divide por barrios, por distritos, ¿no? Entonces esto es igual. Y si fuésemos cinco jugadores, pues tendríamos un pentágono y pondríamos cada uno su barrio. Cada jugador va a empezar en un barrio, ¿vale? Como estáis viendo, a dos jugadores este sería el setup. Pero si estuviésemos más jugadores siempre es lo mismo, a diferencia de que a dos jugadores no se ponen los carruajes y evidentemente no están estos jugadores. Claro, y tenemos que, si somos dos jugadores, tenemos que tener distritos enfrentados. Eso es. Vale, pues cada jugador va a colocar su carruaje en el centro de su distrito. Las cuatro, sí. Y sí. Ah, sí. Y sí, exactamente. Aquí las cuatro fichitas de correo, que las vamos a poner al azar. En los otros barrios pondremos también de los otros colores. Que está indicado con algo rojo. Eso es. Aquí pondremos el marcador de la peste, lo vamos a poner en cero. Cada jugador va a comenzar con tres monedas de oro. ¿Por qué no me han dado las mías, Diego? Además, empezaremos con cuatro cubos de influencia y nuestro amigo de confianza. Los demás cubos que nos sobran los dejaremos en una reserva general, que no tenemos en principio acceso. Y nueve cartas con las diferentes acciones de nuestro distrito. En este caso, estas ocho acciones, más la acción de Notre Dame. Claro, que por atrás van del color que son. Claro, cada uno tiene su color. Y aquí también está indicado. Eso. ¿Vale? Además, en este juego vienen un montón de cartas de cada era. Porque la partida va a durar como nueve turnos. Cada era tiene tres fases. Tres fases. Entonces. Tres por tres. Exactamente, nueve. Vamos a coger tres cartas de C. Si queremos jugar con las expansiones, pues cogemos las expansiones. Si queremos jugar sin las expansiones, pues cogemos las básicas. En el juego vienen las dos. Tres de la C, tres de la B barajada y tres de la A. Y colocaremos un mazo. Y además, estas seis cartas marrones, que siempre van a ser las mismas, que se van a barajar también. Claro, el mazo se hace primero la A, o sea, arriba las A, las tres A, luego las B y luego las B. Eso. Y yo creo que, bueno, y ya el jugador inicial tendría cuasimodo y pondríamos los puntos de prestigio a un lado. Bueno, están aquí repartidos ahora mismo. Y las monedas también como reserva general. Y ya tendríamos lo que es el setup preparado. Entonces, ¿cómo se juega, Fran? ¿Cómo se juega? Pues vamos a ver. Vamos a barajar nuestras cartas porque, como hemos dicho, cada uno tiene nueve cartas de su color. ¿Vale? Bueno, de su color, las del pergamino, que llevan un detallito del color correspondiente. Estoy poniendo todos los puntos de prestigio para que digo, no me dañe. Lo primero que vamos a hacer es levantar una carta de la era que corresponde. En este caso la A. Y dos marrones. Vale. Y las dejaremos hoy, ¿verdad? Porque luego... Sí, invisibles para todo el mundo. ¿Vale? Luego vamos a tener que fijarnos en una serie de cosas y vamos a poder hacer una serie de cosas con estos personajes. Entonces vamos a coger nuestro mazo de cartas y vamos a robar tres cartas. Muy bien. Sí, miradla. Y el resto pues se dejan aquí. Entonces, en secreto las vamos a mirar y vamos a elegir una de ellas. La que queramos. La que cojamos la colocamos aquí y la otra la intercambiamos. Hacemos un draft. Exacto. Volvemos a elegir otra que queramos y volvemos a hacer un draft. Exacto. Y la que queda, bueno, la quedamos también. ¿Qué pasa? Que de estas tres cartas que tenemos, nosotros, ¿vale? Cada uno de nosotros vamos a elegir dos cartas. Solo dos. Una de ellas la vamos a poner aquí y la otra, supongamos que quiero esta, pues escondemos la tercera para que no se... Claro, como ya la jugadora inicial, primero haría una acción. Imaginemos que eliges una carta. Juego la carta que quiera. ¿Está dentro de plano o no? Está saliendo en dos. Ah, vale. Jugaría esa carta. Luego... Y la ejecuto. Me tocaría a mí, jugaría esta carta, la ejecuto. O sea, yo, por ejemplo, he elegido el carruaje, pues pondré aquí, haría la acción, luego le tocaría a ella. Ejecuto esta. Y yo me quedan igual dos cartas, pues la de abajo no se enseña, no se muestra y haría también la correspondiente acción, que es esta, ¿no? Claro, siempre voy cogiendo de esta reserva. Si en algún momento de la partida yo hago esto y me quedo sin cubitos aquí, los tengo que mover del tablero. Claro, eso es porque, no lo hemos explicado, cada vez que, o sea, cuando elegimos la acción vamos a poner el cubito en el lado correspondiente. Si nosotros nos fijamos, pues cada uno tiene, cada carta, tiene el dibujito, sí, la localización de estas zonas del tablero de cada uno de los distritos. Entonces, si yo, por ejemplo, cojo esta carta, ¿vale? Pues cojo un cubito de los cuatro que tengo en el inicio y la coloco en este sitio. ¿Qué va a pasar? Pues que, bueno, aquí nos pone la propiedad y también nos lo pone en el tablero, ¿vale? Que significa que por cada cubo que hay aquí vamos a conseguir un punto de prestigio. Pues en este caso, como el primer cubo que pongo, yo cogería un punto de prestigio. Sería, bueno, si ya tuviera este de a otra ronda o de lo que sea y pongo un segundo cubo al ejecutar esta carta, pues que cogería dos cubos, con lo cual dos puntos de prestigio que me llevaría a mi... Vale. Y los puntos de prestigio son los que van a hacernos ganar o perder al final de la partida. Vamos a explicar todas las acciones, si te parece. O si quieres, terminamos de explicar cómo se hace una fase y ya explicamos las acciones, ¿vale? Vale, es que tú has empezado a explicar lo de los cubitos, Diego. Vale. Entonces, como hemos dicho, se jugaría un turno, luego yo, luego otra vez el juego inicial y luego yo. Una vez que hemos terminado, ¿qué hacemos? Una vez que hemos terminado, pues podemos coger y pagar una moneda a cambio de hacer una de las acciones que están aquí descubiertas, ¿vale? No pasa nada, o sea, quiero decir, si yo, por ejemplo, hago esta acción, no cojo la carta ni nada, la carta se queda aquí. ¿Por qué? Porque el otro jugador o el resto de jugadores pueden hacer la misma acción que yo he hecho pagando su correspondiente moneda. Y bueno, y la peste también. Claro, por ejemplo, para que veamos. Yo tengo ahora mismo estas tres monedas, podría pagar una moneda para hacer la acción de este personaje, que sería multiplicar los puntos de prestigio. O pagar una moneda para hacer una de estas acciones, que es tres puntos de prestigio y una moneda, tres puntos de prestigio y un cubito de influencia, cogerlo de aquí, para ponerlo aquí, o tres cubitos, tres de influencia, imaginemos que esto es el track de la peste, lo tengo aquí, pues bajar uno en el track de peste. Y esto sería que en esta ronda la peste no nos va a influir, ¿no? Una vez que cada jugador ha contratado a uno de estos personajes, que es opcional, ¿qué pasa? Pues vamos a contar el número de ratas que tenemos aquí, ¿vale? Que en este caso serían dos más cero, una, o sea, dos y una son tres. Dos más cero más una son tres. Y entonces nuestro marcador de peste, pues vamos a poner, vamos a sumar tres en este caso, ¿vale? En principio, ¿dónde estás tú? Aquí, bueno, ya te lo has sumado y todo. Sí, bueno, pero era porque estaba poniendo un ejemplo, pero yo me sumaría tres, ¿no? Sí, entonces, ¿qué pasa? Que todo eso va a tener variaciones. Y ahora si quieres comenzamos a explicar las acciones diferentes. Vale, no, no, sí, claro. Y ahora ya después de los ratones, de la peste... Pues nada, descartamos esas cartas, ¿vale? Ponemos las marrones, esas grisáceas por un lado, y las que sí se van a volver a utilizar a lo largo de la partida, pero la A esa que acabamos de quitar ya no se va a volver a utilizar, con lo cual la podemos descartar y guardar donde quedan. Una segunda ronda, ¿vale? Así, hasta que acabemos la primera era con la A, ¿no? Sí. Y sería la tercera. Bueno, evidentemente, las seis que nos quedaban, cogeremos tres, haremos el mismo procedimiento, y luego la última haremos el mismo procedimiento. Exacto. Cuando acabamos una era de estas de la A, ¿qué pasa? Vamos a hacer un recuento, ¿no? Sí, lo de Notre Dame, claro. Cogemos, aquí si hemos puesto cubitos, ¿vale? Pues cada cubito nos va a dar seis puntos de prestigio. Claro, eso también depende del número de jugadores. Cuantos más jugadores... Sí, bueno, viene indicado aquí. ...los puntos, claro. Aquí con cuatro jugadores nos daría cada cubito... Pero bueno, estábamos en el caso de dos jugadores, ¿vale? Entonces cada cubito nos va a dar seis puntos de prestigio, que vamos a coger ahí y vamos a almacenar aquí para la puntuación final. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a coger las cartas grises, que ya se habrán utilizado todas, las vamos a barajar y las vamos a volver a coger dos cartas, ¿vale? Junto a una carta del ave, la primera carta del ave, ¿vale? Entonces tendríamos esas tres acciones que podemos utilizar al final de la ronda. Nada, empezamos otra vez, cogemos nuestras cartas, las barajamos, porque ya se habrán utilizado todas. Las rojas, cada jugador cogería sus cartas correspondientes. Por ejemplo. ¿No? Tengo una nada más. Sí, cogemos las cartas correspondientes, las barajamos y volvemos a coger tres cartas y volvemos a hacer el mismo procedimiento que antes. Elijo una, le paso dos y así. Y ahora, si te parece, explicamos ya las distintas acciones, ¿vale? Vale. Vamos a ver. Como hemos dicho, en la carta viene indicada la misma acción que se va a hacer aquí, que viene indicada también en el tablero. Entonces, vamos a empezar, si quieres, por aquí, ¿vale? Que es esta. Esa carta, sí. ¿Qué significa? Pues significa que cuando yo pongo, siempre de aquí, de mi zona de cubitos, no de la reserva, pongo un cubo, pues voy a coger otro cubo de la reserva, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso no tiene sentido ahora mismo, pero una vez que yo pongo, volviendo a ejecutar esta carta, porque me vuelva a salir un segundo cubo, ya cojo dos cubos de la reserva. Es decir, pongo un cubo, pero estoy cogiendo dos. Si me volviera a salir y la vuelvo a jugar, pongo un cubo y cojo tres cubos. O sea, es como una fábrica de cubos, ¿vale? ¿Es verdad? Sí. Luego tenemos aquí Versalles, ¿vale? Los jardines de Versalles. Y cuando utilizamos esta carta, ¿qué hacemos? Pues nuestro marcador de peste va a bajar en uno, en el mismo momento en el que nosotros ejecutamos la acción. Quiere decirse que he elegido esa carta, utilizo uno de mis cubitos aquí, ¿vale? Lo pongo aquí y bajo el marcador de peste en uno. Y además, por cada dos cubos que yo tenga aquí puestos, es decir, en el primero no me va a hacer nada más que bajar la peste, pero si yo volviera a ejecutar esa carta a lo largo de la partida y pongo un segundo cubo, por cada dos cubos voy a ganar un punto de prestigio que cogería e incorporaría a mí los setas de fichetas de prestigio, ¿vale? De puntos de prestigio. Luego, ¿qué hace esta carta? Que no la tengo aquí. Sí, sí, yo la pese, no te preocupes. ¿Vale? ¿Qué hace? Pues que si yo la ejecuto y pongo aquí el cubito correspondiente, porque cada vez que hagamos la acción vamos a poner el cubito correspondiente, pues voy a coger o bien un cubo de la reserva mía que la voy a poner aquí para tenerlo en juego, o bien una moneda, o bien voy a disminuir mi marcador de peste. Eso es para elegir, ¿vale? Una de esas tres acciones. En el momento en el que yo tenga tres o más cubos aquí colocados, esas acciones, la acción que yo elija de las tres, la voy a hacer multiplicada por dos. Es decir, cogeré dos cubitos de la reserva, o dos monedas, o disminuiré la peste. O separado, o dividirlo. Bueno, sí, o sí, pero que esas acciones vale dos veces. Eso es. Luego, aquí, ¿qué vamos a hacer? Esto es el hospital, entonces cuando yo elijo y juego la carta azul, ¿vale? Voy a disminuir el marcador de peste en uno en ese mismo momento, ¿vale? Vamos a suponer que ya es el segundo cubo que pongo. Entonces, si esto está en el tres, pues al poner ese segundo cubo disminuyo en uno, aunque aquí tenga ocho voy a disminuir en uno, ¿vale? El marcador de peste. ¿Qué pasa? Que al tener dos cubitos, aunque yo disminuya uno en el instante, luego cuando vamos a hacer lo de aumentar el número de ratas que hay aquí, el marcador de peste en el número de ratas que hay aquí, que en este caso serían dos, yo no voy a aumentar ninguno. ¿Por qué? Porque aquí tengo dos. Y sería dos menos el número de cubitos que tenga, cero. Con lo cual no aumento nada, ¿vale? Si tuviera tres y salen cinco ratas, pues aumentaría solo dos. ¿Se entiende, no? Vale, ¿qué pasa si llegamos a más de nueve? Si llegamos a más de nueve, pues que tenemos un problema. Porque perderíamos uno, si por ejemplo ella llega a más de nueve, pondría directamente su marcador en nueve, y entonces tiene que descartar uno de los cubos donde más influencia tenga, o sea que tendría que descartarlo de aquí o de aquí, un cubito a su reserva general, y además perdería dos puntos de prestigio. Claro. O sea que hay que tener mucho cuidado con la peste. Correcto. Vale. Luego, aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues por cada cubito que vayamos poniendo aquí, conseguimos puntos de prestigio. Es decir, si yo tengo un cubo, pues, o sea, si pongo el primer cubo consigo un punto de prestigio, pero si pongo un segundo cubo, pues ¿cuántos puntos de prestigio conseguiría? Pues dos, ¿de acuerdo? Si pongo un tercer cubo, pues tres, y así sucesivamente. Aquí, esto es el carruaje. ¿Qué significa? Pues que vamos a mover esta ficha que tenemos aquí, esta maderita, este mipel. Cuando yo pongo, ejecuto esa carta que tiene Diego en la mano, pongo el cubito en su zona correspondiente y desplazo el carruaje, tantos valores, o sea, tantos huecos, esto sería un hueco, esto sería otro hueco, o de aquí, aquí hay un hueco, hasta aquí hay dos, ¿vale? Tantos lugares como cubitos tenga aquí. Es decir, en este caso, pues me desplazo en uno, ¿vale? Si pusiera un segundo, pues me desplazaría a dos lugares, ¿correcto? Vale, y donde pare el carruaje... Si hay algo, por ejemplo, yo si me muevo hasta aquí porque es uno, pues nada, pues sí, está aquí, perdón que no lo haya visto. Cojo esto. ¿Esto qué es? Pues son, bueno, ahora explico el otro, pero son tres puntos de prestigio como nos indica aquí y que además nuestro marcador de peste va a disminuir en uno en ese momento y cogería, pues como digo, los tres puntos de prestigio. ¿Qué pasa? Le daba la fichita de correo. Sí, esa me la quedo aquí. ¿Qué pasa? Que hay distintas fichas, ¿vale? Cada una tiene una propiedad. Por ejemplo, el de uno, el de un punto de prestigio nos da además una moneda, el de dos nos da dos puntos de prestigio y un cubito, el de tres, el que acabo de explicar de la rata, y el de cuatro nos da cuatro puntos de prestigio a secas, sin más, bastante ahí. Total, ¿qué pasa? Que yo esto me lo quedo aquí como bien ha dicho Diego y luego yo no puedo coger en otro turno y llegar hasta aquí y cogerlo. El mismo color. Claro, ¿por qué? Porque es del mismo color. Para yo poder volver a coger un amarillo, en este caso, porque ya tengo uno, tendría que haber cogido uno azul, Un ser completo de todos los colores que hay en el tablero. Sí, en este caso, un azul, uno verde y uno rojo. Hasta que no tenga los cuatro colores, no puedo empezar un segundo sex colección, como él dice, ¿vale? Exactamente. Correcto, esto sería el carruaje. Y luego tenemos por último aquí la... El banco. Sí, ¿qué significa? Pues que cuando yo pongo un cubito, es que lo he usado todo, cuando yo pongo un cubito, ¿vale? Pues consigo una moneda. Que pongo un segundo cubito, conseguiría dos monedas, un tercero tres y demás. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos quedarnos sin cubitos aquí. Entonces, si nos quedamos sin cubitos, lo que tenemos que hacer para ejecutar las cartas es coger un cubito de cualquiera de los cubitos que tengo en juego en alguna de las zonas en la que más me convenga y lo utilizo para ponerlo en la zona de la carta que estoy jugando, ¿vale? Por ejemplo, lo cojo de aquí y lo pongo aquí. Y bueno, luego tenemos también una carta que es la de Notre Dame, ¿vale? Que es la carta, pues, que nos da así como muchos puntos de... Puntos de... Lo llevo diciendo todo el tiempo. De prestigio. ¿Qué nos dice esta carta? Pues nos dice que podemos pagar una moneda para conseguir un punto de prestigio, dos monedas para conseguir tres puntos de prestigio o tres monedas para conseguir seis puntos de prestigio. Esas son las monedas que tenemos aquí, las poníamos en la reserva, ¿vale? Y cogíamos el punto de prestigio correspondiente. ¿Qué pasa? Que al final de la fase A o de la era A, ¿vale? De la B o de la G. Bueno, sí, de cada una de las eras. Vamos a cobrar seis puntos de prestigio. Bueno, en el caso de los jugadores, ¿vale? Como nos indica aquí. Seis puntos de prestigio por cada cubito de nuestro color que hayamos puesto aquí. ¿Vale? Muy bien. Y ya nos queda el amigo, ¿no? Sí, eso iba a decir. Hay una carta que... Donde nos aparece el hombre este del sombrero, ¿vale? Entonces... El amigo de confianza. Exacto. Este hombre, este mipel lo podemos colocar en la zona que queramos. Y actúa como si fuera un cubito más, ¿vale? Así que nada. Lo colocamos donde sea y hacemos... Pues sería un tercer cubito. Con lo cual, pues haríamos esta propiedad tres veces. O sea, tres puntos de prestigio que cogeríamos. Y ya está. Bueno, dependiendo lo de Notre Dame, depende de cómo hemos dicho. Porque, por ejemplo, por aquí sería por cada cubito diez puntos de prestigio. Y en el de tres sería otra cosa. Y en el de cinco otra cosa, ¿vale? Pero eso es todo. Eso es todo, amigos. Que más puntos de victoria tenga. Pero puntos de prestigio, en este caso. Al finalizar la fase A, B, C. Pues será el ganador de la partida. Eso es. Y eso es Notre Dame. O sea, es bastante sencillo. Es verdad que tienes muchas acciones que hacer. Es colocación de trabajadores y gestionar un poco los recursos que tenemos. En este caso son los cubitos de influencia y gestionándolos bien. Y cuidado con la peste, que no te supere y eso. Y no sé, la partida, pues bueno. ¿Qué te pareció a ti? A ver, el juego tiene muchas cosas. O sea, vamos a ver. Tiene muchas cosas. Sí tiene muchas cosas. ¿Por qué eso? Tienes que gestionarlas. Lo poquito que tienes. Y claro, las cosas muchas veces no son inmediatas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí que yo he dicho. En la fábrica de cubitos. Sí, en la fábrica de cubitos. Pero cuando pone el primer cubito no fabrica nada. Intercambia un cubito por otro cubito que coge de la reserva general. Entonces, claro, es como a largo plazo. Eso es. La definió perfectamente. Bajo mi punto de vista es centrarte en algunas de ellas. Eso es mi opinión. Después de varias partidas que vamos a echar. Es centrarte en algunas de ellas. ¿Por qué? Porque si vas haciendo, dejando cubitos en todos lados. Como que los efectos. Aquí, por ejemplo. Se reparten, ¿no? Cada dos consigues un punto de prestigio. Entonces, si ponen uno. Vamos a ver, señores. Es absurdo. Entonces, claro. Es como, pues eso. Que tienes pocos recursos. Tienes también piezas del juego con tres monedas. Que es súper poco. Y las necesitas. Porque si no, no puedes comprar acciones. Y suelen ser muy buenas. Hay acciones. Como ha dicho Diego. Creo que lo ha comentado antes. Que si hay muchas ratas. Por ejemplo. Pueden salir cartas que haya ocho ratas. Con lo cual vamos a aumentar el marcador en ocho. O en siete. O lo que sea. Pues, por ejemplo. Esta acción. Hace que en esa ronda. Esas ocho o siete ratas. Se conviertan en cero. Es decir. No aumentamos nada el marcador. Entonces, son acciones que son muy buenas. Porque son muy buenas. Luego tiene otra que puede ejecutar varias acciones. O sea. Dos cartas diferentes. En una misma. Son cosas, pues eso. Que necesitan las monedas. Necesitan los cubitos. Necesitan los puntos de prestigio. Entonces, como. Tengo que hacer muchas cosas. Pero no tengo opciones a hacerlas. No tienes tiempo, ¿no? No tienes tiempo. Claro. O cuando coge las tres cartas. Dicen. Madre mía. Me está saliendo una tridón. Que sé que son un montón de puntos. Pero es que al mismo tiempo. Me está saliendo la fábrica de cubitos. Y necesito cubitos. Y ya va a ser el cuarto cubito. O sea. Me va a salir rentable. Y es como. Vale. ¿Cuál cojo? ¿Cuál no va a coger él? Porque luego me va a volver la que no coja. Es jugar con muchas cosas. A ver. Es un juego que. Bajo mi punto de vista. Creo que escala bastante bien. Nosotros. Es cierto. Lo hemos jugado a dos jugadores. Y para mí. El juego a dos. Funciona maravilla. Además. La caja pone. 45-75 minutos. Una partida. A dos jugadores. Puede durar unos 40 minutos. Aproximadamente. Sí. No va a tener mucho AP. Porque bueno. Al ser un draft. Pues cada uno. Está mirando su carta. Y cuando termina toma. Sí. Es simultáneo también. En plan. Tú piensas al mismo tiempo que pienso yo. Luego sí es cierto. Que cada uno. Puede hacer su acción. Sí. Y ahí ya no sería. Simultáneo. No digo lo del draft. Claro. El draft. En ese rato que no es decir. Tengo que esperar que me lleguen las cartas. Para pensar. Está pensando. Al mismo tiempo está pensando el otro. Y descartando. Esto es lo típico de los juegos de draft. Nos pasaba también en Carnaval de Monstruos. ¿No? Que al jugar dos. Como que sabes. Le estoy pasando dos cartas. Y ahora me va a venir una de esas dos. ¿No? Tienes tres. Y dices. Quiero dos. ¿Me la pasará? O no me la pasará. ¿No? Sin embargo a tres jugadores. A partir de tres. Claro. No vas a tener acceso a todas las cartas. O sea. Vas a tener acceso a todas las cartas. Porque tú tienes tus nueve cartas. ¿Vale? Y te van a salir tres. Pero imaginemos que las tres que te han salido en un turno. Las querías. Entonces. Es como que ya no te va a volver a venir. ¿No? Por ejemplo. La carta de Notre Dame. ¿No? Que es bastante importante ponerse ahí. Por lo mejor te llega un momento en el que no tienes moneda. Y dices. Es que yo me quiero poner ahí para ganar puntos de victoria. ¿Tal? Y a lo mejor no te conviene cogerla en ese momento. Y creo que. Pues. Cambia un poco. La manera de pensar. Como tú decías en el otro juego. ¿No? Por el tema del draft. ¿No? Sí. El tema de rejugabilidad. Pues. Está guay. Además. Como en este juego hemos dicho. Viene. Una expansión. Con diferentes cartas. De cada letra. De la B. Viene un montón. De la C. Viene un montón. Y va a ser. Al final. Bueno. Te cambia una acción. Pero que también te está cambiando un poco. La forma de pensar. Vale. Me voy a guardar una moneda. Para hacer la acción de la carta de aquí. Sí. ¿No? Y luego también. El tema de. Bueno. Lo que tú estabas comentando hace un momento. Claro. Aparte de lo que él ha dicho. A él le puede salir la misma carta. Es verdad que las nueve cartas. Son diferentes. Pero claro. A él le puede salir en la misma jugada. La misma carta que a mí. Y él no cogerla. Y luego yo quedarme con dos cartas que son iguales. Claro. Claro. Entonces. Eso. Pues también tiene. Pues eso es que no sabes. Lo que te va a salir. Y eso. El juego por lo demás. El tablero es súper original. La forma y todo. O sea. Es muy. Sí. Desármalo. Es bonito. Sí. Es bonito. Pero no lo tienes que desarmar. Que está bonito. No. Es verdad que no es el típico tablero cuadrado. Rectangular. De siempre. Que tiene sus cosillas. La verdad. También. Bueno. Tiene distintas formas. En función del número de jugadores. Porque si a un triángulo. Pues. No tiene la misma forma. Serían tres distritos los que pondríamos. Con lo cual. Quedaría en forma de triángulo. Y eso. Un montón de cosillas. Muchas acciones diferentes. También el tema de las expansiones. Que te da. Pues eso. Nuevas cosas. Rejugabilidad y demás. Y por lo demás. Pues muy chulo. La verdad. Iba a decir que Javier González. Que es ilustrado del juego. Ha hecho un trabajo para mí. Muy. Muy chulo. No hemos visto la anterior versión. No sabemos cómo ha cambiado la estética del juego. Pero me parece muy bonito. Y lo más importante. Es que. Es todo muy intuitivo. O sea. Tú ves el simbolito. Y perfectamente. Ya lo entiendo. O sea. No tienes que estar pensando. Uf. Esta carta que hace. Si es que. Sí es verdad. La iconografía es. Pum. Al grano. Claro. Y tienes la misma en la. En la carta que aquí. También por colores. En plan. Que no es decir. Venga. Voy a ponerme a buscar la forma de la casa. Claro. A ver dónde está. No. Es que el color de aquí. Es el mismo que el de aquí. Porque es que si no. Claro. Te volverías loco. Pero. Es un poco eso. Porque da igual. No es la forma de la casa. Ni es. Nada. Es que es el mismo color. Para que vayas directo. A poner el cubito en su sitio. Correcto. Y yo creo que. Ya está todo hecho. ¿Verdad? Yo creo que sí. La verdad. Bueno. Pues dejadnos en los comentarios. Que ha aparecido este. Notre Dame. Si lo habíais jugado. Si os gusta. El tema de que. Últimamente. Lo están haciendo varios juegos. De meter una expansión. De otro juego. En ese juego. Que. Que os parece eso. Como. Como. No sé. Es otra forma de tener. Una expansión de otro juego. ¿No? Yo creo que está guay. ¿No? Porque dices. Me compro un juego. Y encima. Además. Que. El. Típico juego. O sea. De euro. Es de la misma. No temática. Pero sí. De las mismas mecánicas. Y estás como diciendo. Joli. Me estoy comprando un juego. Y además. Una expansión. Para otro juego. Que me encanta. ¿No? Como es el castillo de Borgoña. Por ejemplo. Pues ya que te lo compras. Y va a premio. Pues mejor. O bienvenido sea. ¿Sabes? Digo yo. Eso es. Y nada. Si os ha gustado el vídeo. Le dais a me gusta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.